Siempre llega mi mano, más tarde que otra mano que se mezcla la mía, y forman una mano. Cuando voy a sentarme, advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo que acaba de sentarse, a donde yo me siento. Y en el preciso instante de entrar en una casa, descubro que ya estaba antes de haber llegado. Por eso es muy posible que no exista mi entierro, y que mientras me rieguen de lugares comunes, yo me encuentro en la tumba, vestido de esqueleto, postezando los tópicos y los llantos fingidos.